¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡Baja! 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 ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Aporta, aporta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 Mira, Juan y tu jugador, cuál es el partido. ¿Bien? ¡Bien! 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 Bien, bien Domi De vuelta De vuelta De vuelta De vuelta De vuelta Tiro de verso. Viva la cara. ¡Manta flecha! ¡Viva! 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 ¡Vanta, mata! Sigue rápido 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 Sigue rápido